¿Qué es el sello de Andimac? El sello de Andimac representa una potente herramienta de marketing para la distribución profesional, para mejorar la imagen del sector en el ámbito de medio ambiente y la sostenibilidad, además de ser una llave de entrada para poder optar a ser proveedores de aquellas empresas que actualmente están seleccionando a sus partners por su compromiso con el medio ambiente. Pero lo más importante es que supone un impulsor a nivel interno para que todos los que componemos las empresas tomemos conciencia de un nuevo modelo de gestión que supondrán la garantía de la sostenibilidad empresarial y el medio ambiente.